que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre mirandita león y también sobre el cantante israel barajas así es amigos como muchos sabemos hace unas horas se compartieron diferentes audios donde supuestamente así es donde supuestamente israel baraja está hablando mal de su novia pues mirandita león hija de sol león pero bueno aquí hace unos minutos israel baraja salió a aclarar esta situación en una transmisión en vivo en instagram porque pues obviamente él menciona que todo eso lo hicieron con inteligencia artificial y obviamente aclara y desmiente que él no dijo absolutamente nada de lo que se hacía en el audio ya que obviamente decía muchísimas cosas que obviamente habla mal de su novia mirandita león a continuación les voy a mostrar lo que un compita un carnal me mandó pues sobre esta transmisión que obviamente llama bastante la atención porque pues él mencionó y aclaró que todo eso fue grabado con inteligencia artificial en vídeos ni ese rollo no me gusta soy muy muy discreto en lo que hago se está haciendo viral ahí en tiktok y la neta nomás le voy a decir una cosa yo no sé cómo a ver cómo se quita esta transmisión vengo aquí manejando pleba sorry si si grabo para la verga pero no 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 voy a decir mucho este envío nomás para aclarar una cosa que está haciendo ahí viral en tiktok simplemente para decirles que no soy yo yo no sé cómo cómo le hace la gente para usar esa inteligencia artificial yo no sé yo no sé cómo se mueve ese rollo pero solamente les quiero aclarar que no soy yo que quien quiera creérselos que se lo crea quien no pues también muchas gracias yo sé quién soy miranda sabe quién soy y todo bien yo no sé con qué fue lo hacen de de dañar relaciones de meterse en la vida en la vida ajena yo no sé porque harán eso no sé que ganen pero todo bien cada quien trae su mundo simplemente yo tengo que salir a dar la cara por por mi relación y decirles que no que no soy yo para empezar yo no hablo ni digo carajo ni digo demonios eso no son palabras mías pero en fin solamente quería aclarar eso quería aclarárselos espero que alguien de aquí esté grabando pantalla los doy a tiktok para que se aclare eso porque la verdad no es tedioso es tedioso andar lidiando y yo tengo otras cosas que hacer ¿me entienden? yo tengo otras cosas que hacer y como para andar lidiando con eso con esas cosas pero todo bien plaga bendiciones para todo gracias por el apoyo nada estamos la orden estamos la orden machine para la gente que me apoya al tiro para la gente que no me apoya también todo bien bendiciones para todo yo no me meto con nadie yo ando en mi rollo por eso gracias a dios me va bien también por ustedes por que me apoyan pero yo tengo otras cosas que hacer así que la gente que está metiendo en la vida ajena ya saben para donde irse hay mucho a Chihuahua el baile y bueno amigos como pudimos escuchar ahí a Israel Barajas pues obviamente él aclara esta situación porque está saliendo de control son audios que se están haciendo bastante viral también los estuve escuchando obviamente no se los puedo mostrar porque dijo muchas cosas que obviamente no permite youtube y aparte pues tiene música al audio etc pero si quieren escucharlo pues pueden ir a buscarle nada más audios de Israel Barajas hablando mal pues obviamente de su novia Mirandita León y van a ver la situación que obviamente aquí desmintió totalmente y dijo y aclaró que nunca dijo eso así que esos audios son supuestamente que pues Israel está hablando mal de su novia Mirandita coméntanos que es lo que opinas de todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós